Distintos casos que semana a semana se presentan desde el servicio de kinesiología del Sanatorio del Norte. Esta semana vamos a presentar un caso de la paciente Ana, una persona joven que tuvo un accidente, una caída de colectivo, con una patología de una fractura múltiple de hombro y múltiple de codo. En este momento tiene puesta una placa con tornillos. Esta paciente llegó con una impotencia funcional importantísima, sin poder mover codo, sin poder mover hombro. Es más, me gustaría que te cuente la paciente. Y como anécdota, le hice llorar las primeras sesiones. Lloró Ana, pobre. Contanos Ana, ¿qué te pasó y hace cuánto tiempo? Bueno, yo me caí del colectivo, estaba bajando y me arrancó el colectivero. Caí sobre mi brazo izquierdo. Fue a fines de agosto, el accidente. Y luego de esto, ¿cuáles fueron los pasos? ¿Fuiste un traumatólogo? ¿Hubo operaciones? ¿Cómo fue esto? Sí, hubo una operación y luego vine acá con Alfredo, que fue el que me ha ayudado a poder recuperar mi brazo. ¿Hace cuánto tiempo venís al servicio? Desde septiembre. ¿Y te gusta la atención? ¿Vas experimentando mejorías? ¿Cómo es esto? Sí, la verdad que la atención buenísima, no me puedo quejar. Y sí, es impresionante todo lo que avance. Alfredo, ¿qué esperas de esta paciente? ¿Qué esperas de Ana? Y mira, de Ana espero llegar a una recuperación del 100%. Creo que estamos llegando, estamos en un 70, un 80%. Realmente sorprendente la recuperación de Ana. Es una paciente que pone mucho, colabora muchísimo. Llueva, no llueva, truene. Esté estudiando, no esté estudiando. Ella está siempre presente, muy responsable, que es importantísimo eso en el paciente. Y tratar de llegar al 100% en una mejoría total, digamos.